Para dibujar un lobo realista primero vamos a hacer un círculo al cual lo partiremos con una cruz. Abajo de este hacemos una línea horizontal y con eso dibujamos este hexágono el cual nos servirá para hacer su hocico. Los ojos estarán justo por encima de ese hexágono y la nariz justo por debajo del círculo. Trazamos también estas curvas las cuales serán para su boca y otra más que coincida con la horizontal la cual será para su mentón. Desde el círculo dibujamos estas formas triangulares en ambos extremos y detallamos estos orificios con unos cuantos pelitos porque así estaríamos formando las orejas. Hacemos el borde de su cuerpo es decir el pelaje y así tendríamos la forma principal de nuestro lobo. No me alcanzó el tiempo así que deja tu like para la parte 2.